En El Salvador, decenas de conductores conocen la historia de un amigo o familiar que ha sido asaltado mientras se espera el cambio de un semáforo en la zona metropolitana de la capital. Una vez a mi hermano lo asaltaron con mano armada. Lo agarraron así como estábamos nosotros, lo encañonaron con una pistola y lo asaltaron. A través de las denuncias ciudadanas, algunos de los principales puntos identificados en donde los amigos de lo ajeno hacen de las suyas son los semáforos de la zona conocida como Rancho Navarra, la intersección entre la avenida Los Andes y el boulevard de Los Héroes la intersección entre la 59 avenida Sur y la calle El Progreso y los semáforos ubicados entre la avenida Bernal y la Alameda Juan Pablo II. En este último punto, Verónica se llevó el susto de su vida. Hay un tipo chiquitín que se pone y yo imprudente agarré el teléfono pero cerré la ventana y de repente se acercó corriendo y me amenazó con una piedra bien grande. Según la PNC, en algunas ocasiones los automovilistas le facilitan el trabajo a los asaltantes. Donde hay un alto, bajan el vidrio y se ponen a hablar por teléfono. A veces por comprar algún producto en la calle, sacan la cartera, se les ve el dinero, lo puede ver y se lo puede arrebatar. Para combatir el problema, la corporación ha puesto en marcha un fuerte dispositivo de patrullaje que ha dado resultados positivos. Solo en febrero de 2016 se reportó el robo de 30 vehículos, mientras que en el mismo mes del presente año se contabilizaron 10. Con respecto al hurto, en febrero del año pasado se reportaron 50, este año únicamente 18. A pesar de ello, la PNC brindó a la población algunas recomendaciones sobre lo que debe hacer para evitar un asalto. No andar exhibiendo cadenas, no andar exhibiendo cosas de oro, sobre todo en horas de la noche, no andar en lugares oscuros. Otra de las indicaciones es que si usted observa a una persona sospechosa ubicada de manera recurrente en un punto, lo denuncia inmediatamente al 911.